Este es el show, Miguel Mulcahy, este es el show. Este es el show, Miguel Mulcahy, este es el show. Todos los martes y jueves, siempre a las ocho, sintonízalo, oh yeah. Este es el show, Miguel Mulcahy, este es el show. Este es el show, Miguel Mulcahy, este es el show. Quédate a ver, que estos dos desastraré a Miguel Mulcahy. Este es el show, Miguel Mulcahy. Sí, señor, qué lindo, con todo el estilo que gana, qué lindo, qué bellezura. Las ocho. Las ocho, agáchate que te la enclocho. Oye. Ahí está. New time, new time. Sí, yo pongo el bate y tú pones el... Oye. El chalepe. No, yo estoy hyper, estoy hyper hoy. El calor, el calor. Es que vi, déjame decirte, muy lindo te quedo eso. Siempre te queda lindo, pero te quedo muy lindo. Te voy a un besito y todo, fíjate cómo. Agua. Límpiate. Límpiate. Todo el mundo muy lindo, todo el mundo muy lindo. Reynier, alias, cuare, pan o chicken, cuartos de pollo, vino hoy con un pelado diferente. Un estilacho que se tira solo él. Se lo tiró a Leana. El pelado es un gallito. Lo peina, la mujer lo pela con lía, con papel de lía, a los lados. A los lados. Este, no, oye, no te vi, no te vi ahí con Ivy Queen. Ahorita hablamos, pero bueno. Ahí tiene. Es una máquina, es una máquina, Reynier. Es la máquina. Ahí está. Oye, gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, de verdad, por preferirnos, métete en mi canal. Siempre te lo digo, métete en mi canal. No, no. Suscríbete. Tócame la campanita, que ya sabes que me gusta, que me la toques. Tócamela. No se puede hablar de campana porque se pone nervioso. ¿Por qué a la hora? Acuérdate que a la hora que me la toques, no me molesto. A la hora que me la toques, no me molesto. A la hora que me la toques, no me molesto. No me voy a molestar. A la hora que me la toques, no me molesto. No me molesto, no me molesto. A la hora que me la toques, no me molesto. Sí, señor, suscríbete al canal si no te has suscrito. Oye, es gratis, hermano. Sí. De las pocas cosas gratis hay en este pueblo porque ya todos lo cobran. De verdad, es increíble. La gente piensa que suscribirse es, tienen que pagar algo porque como el OnlyFan hay que pagar. Sí, pero ahí no hemos llegado todavía, no hemos llegado. Vamos a llegar en un momento. Aquí no hay que pagar nada, aquí todo es gratis. Ya incluso Reinier está preparando un OnlyFan, pero en las condiciones que tiene el cuerpo, creo que tiene que pagar él para que lo veamos. Pero no, aquí se ve todo. Sí, te quitaste todo el vello corporal. Se está regalando, se está regalando. Se veía esto, estoy como un perro chilo. Se lo invitó con la invitada especial que tenemos hoy. Sí, sí, sí. Bueno, pues te tengo una invitada especial hoy que te va a arreglar los problemillas esos de pelo. Te tumba todo el pelo. Pero no. No es lo único que tumba. Pero bueno, aquí todo es gratis. Se ve todo. El palo se mantiene. No, ya lo tiene. Se ve todo frío. Para que sepa, suscríbase, suscríbase. Denle a la campanita y a las notificaciones. Si no quiere darle a las notificaciones para que no le estén jodiendo, no importa. Pero denle a la campanita y suscríbase. Suscríbase. Que el contenido que hay es una maravilla en este canal. Martes y jueves a las 8 de la noche. El show de Mijair Mulcai. Bien, tenemos también Historias de Uber, la segunda temporada. Siempre la ponemos el lunes, pero esta semana va a estar, viernes o sábado, va a estar el próximo episodio de Historias de Uber, que ya está en postproducción. Gracias, Pachitos, Pachitos, Pachitos míos. De la República Independiente de Colombia, mijo. Déjenos un like. Dice. Déjame un like. Déjame uno, papi. Déjame un like. Comenta y comparte. Por favor, te lo pido. Déjame un like. ¡Uno solo, mamá! Déjame un like. Suscríbete a mi canal. Comenta y comparte. Déjame un like. Coño, déjale un like a Mulcai, chicos, por Dios. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Oyes, oyes! ¡Qué maravilla! Oye, venimos hoy con Vinay Chon, todos. Bueno, yo no. Con las mismas blusas. No digo nosotros, los tres. ¿Blusas? ¿Blusas? ¡Miramos! Tenemos camerinos. ¡Ah, güey! Tenemos camerinos. Aquí hay un local que se preparó inicialmente con la idea de que la dama... Y la que menos... Pero, 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 como diría el célebre filósofo cubano. Pero, 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 ¿qué tú quieres que yo te diga? Déjame decirte que este show está patrocinado por Daytax Consulting. ¡Oye! Daytax Consulting en el I de Ayalía. Dani y Elizabeth, los mejores contadores de este pueblo. Si usted tiene problemas, tiene que pasar por ahí por la 240 del East y la primera avenida, muy cerquita ahí de Palabénio. Y lo va a ver a mi consulting, a Dani o a Elizabeth que es mi consultant. Daytax Consulting. Y si usted no ha hecho los taxis, porque tiene una extensión hasta el 15 de octubre, le recuerdo que tiene tiempo, no se busque problemas, no se busque lo que no está para usted y ponga la finanza en manos de gente que sepa. Además de eso, le garantizan también todo lo que tiene que ver con el insurance. Los seguros estos de Obama es que van completamente ligados y linkeados a la parte económica. Ahí está. Daytax Consulting para todo lo que tiene que ver con la contabilidad en el East de Ayalía. Daytax Consulting. Tienes que tener que cuidarte porque la economía a veces por el estrés te trae problemas de salud y si tienes problemas de salud o sencillamente no tienes problemas de salud, lo que tienes es que chequeártela y mantenértela. Claro. Sí, verdad. Pues te recomiendo otro patrocinador de este show. Oye. Moya Medical. Moya Medical. Tú eres nuestra prioridad. Oye, Moya Medical. Tienes varias clínicas. Una en Pines Boulevard. Tienes otra aquí en Merle. Health Care Center bajo la sobrilla. De Moya Medical. En Oquichobi y la 16. También en la pequeña Habana. Próximamente en el West de Ayalía. Y en Cutler Bay. Moya Medical. Para todo lo que tiene que ver con su salud reciben muchísimo seguro. Casi todo para no ser tan específico. Y además en temas de medicina ocupacional son los mejores. Si a ustedes le piden pruebas antidrogas, pruebas de orina. Hay trabajos que exigen eso como los bomberos, los camioneros. Aquí en Oquichobi. En Merle y la 16. Oquichobi y la 16. Ahí está. Health Care Center bajo la sombrilla de Moya Medical. Tú eres nuestra prioridad. No se puede quejar, oye. Todo puesto ahí, mira. En bandeja de plata. Todo se ve. Delante de sus ojos. Clarito, clarito, clarito. Delante de sus ojos. Como aquel señor. Mira cómo está aquel señor. Mira aquel pedazo de hombre. Oh. Está teniendo problemas con el aire acondicionado ahora también. Pachín. Con esto, Carlos Pacho. Se llama, tiene en estos días el síndrome de la huevartina zancochada. Que es como. No, sí, sí. Están así. Sí. Así están los huevos, Pacho. Mira, así están los huevos, Pacho. Ahora mismo. Están que arde. Déjame decirle. Sí, dice. No, me los vi. Yo no me los veo así. Tú no te los veas así porque tú necesitas espejo vuelo. Si necesitas espejo vuelo, tienes que ir a Bustelos Optical. Óyeme. 112 y Bear Road. En la Zagüesera. Podría el desaparecido y queridísimo amigo mío. Eddie Calderón. En el medio de la Zagüesera. 112 y Bear Road. Está Bustelos Optical ahí en el Windex. Usted entra a la izquierda y pregunta por Nashli. Nashli. ¿No hay Nashli? Y te va a decir, sí, está aquí. Estamos nosotros. Te miden la vista. Doctores que te hacen el examen completo de tu visión. Si tú traes la receta, pues te damos también los espejo vuelos con la receta que traigas porque aceptamos la receta de cualquier lugar. Incluso si la envías por correo aquí en los Estados Unidos, el shipping de los espejo vuelos es gratis. Por la compra de un par, el segundo, gratis, 100 dólares. En lentes de contacto, los espejo vuelos, 50%. 50%. Bueno, ¿gratis lo quieres? ¿Te lo doy gratis también? Claro, bueno. ¿Te lo doy gratis? Es más, te voy a armar. Óigame, los fines de semana, viernes y sábado, si pasas por ahí ahora que estamos en temporada de verano, espejo vuelos de sol. ¿Tú sabes cuál le digo? Ajá. Fuera, en serio, visite la página de Instagram de Bustelo Optical y se va a acordar de mí. 25% de descuento para que los compren. Unas gafas estas. Yo tengo que comprarme porque tengo una Rayayvan. Rayayvan. Sí, ya está en Rayayvan. Sí, sí. Ya está en Rayayvan. ¿Qué? Mejor chiste. Yo me las quito. Rayayvan. Yo me las quito y las dejo siquiera. El otro día yo te miraba por el costadito y decía, mira eso. Sí, sí, sí. Las mías son Rayayvan. Pero las de Bustelo no. Bustelo Optical. Ahí está. Bustelo Optical. Qué maravilla, qué maravilla. Fíjate que las gafas mías tienen un rollo, bro, de todas rayadas así. Y yo no veía, el otro día iba manejando. No, qué peligro. Digo, oye, estoy fatal. Voy a tener que sacar la licencia de conducción de verdad otra vez. Digo, bueno, yo la tengo hace mil años. Y además, si no la tuviera, la saco en el mejor lugar que tiene Miami, que es en Hialeah. ¿No sabe dónde? TRI COUNTY DRIVING SCHOOL Pero aquí le prestamos los carros completamente gratis. Usted no tiene que traer carro para el examen. Hace el examen, da su vueltecita. Le enseñamos si quiere también. Y usted, en dos días, escuche lo que le estoy diciendo. Viene hoy, mañana tiene su licencia de conducir. Sin cita y sin cola. Y si no me cree, cuando llegue, dígale a Nubia. Pregunte por Nubia. Y dígale que yo lo recomendé. TRI COUNTY DRIVING SCHOOL Sí, señor. Óyame. Ahora sí. Lindo, lindo, lindo. Ahora sí. Oye, hace unos días, me quería tomar un minuto para hablar de una cosita seria. Hace unos días falleció en Cuba un amigo. Carlos Mazola. Un actor y gran amigo, ¿no? Yo quise dejar pasar unos días. Porque se crea una avalancha ahí de opiniones en las redes sociales. No tengo nada en contra, a cual que hable lo que quiera. Y a mí me toca bien de cerca, porque fuimos muy cercanos mucho tiempo. Incluso yo ya viviendo acá, nos hablábamos de vez en cuando conozco a su familia. Y me dolió muchísimo que pasara esto en las condiciones que fue. Me parece deplorable que en un país normal, por decirlo de alguna manera, sucedan estas cosas. Y sea tan ambiguo todo lo que pasa con personas. Y más cuando son personas conocidas, gente que ha trabajado para el mundo del entretenimiento durante tantos años. Porque Carlos Mazola era un actor con una experiencia vastísima. Sobre todo en el cine y la televisión. Tuve la oportunidad de coincidir con él en Tierra Brava, que fue mi primer trabajo en televisión. Él hacía Cristelo, el personaje Cristelo, por ahí en las redes, ahí rondando las escenas eso. Y yo hacía lungo. Y él era un tipo celoso. Presentía que la mujer le era infiel. Y yo era el jodedor que cantaba las décimas. Y nos hicimos muy, 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 muy amigos. Muy amigos. Mi hija creció prácticamente ahí viendo a Carlitos todos los días. Me duele mucho. Que pase esto, me duele que se haya ido, aunque nadie tiene escrita aquí atrás la fecha de caducidad y de vencimiento. Pero me duele mucho la manera en la que pasó y cómo se maneja toda la información. Quiero expresar mi más sentido, bésame para su madre, para todos los familiares de Carlitos. Especialmente su mamá, que era la persona más cercana a su hija. Esa que también estaba en Cuba. Y la mamá de su hija que también fue mi amiga. Entonces, pues nada, no quería dejar pasar esto. Entonces, yo era un tipo muy bromista. Fui chévere. Mi papá lo tenía loco. Mi papá siempre le colgaba el teléfono. Él hacía unas bromas telefónicas horribles. Y el viejo mío se ponía bravísimo. Al final se encojonaba conmigo también por culpa de Mazola. Pero era un tipo muy divertido y que sabía vivir. Vivió como quiso. Lo que pasa es que hay que rezar por una buena vida y por una buena muerte también. Y la muerte que tuvo no fue la que él se merecía. Desde el fondo de mi corazón y pésame. Para la familia de Mazola y mi repudio para todo lo que tiene que ver con la administración y la gente que se encarga en ese país de este tipo de cuestiones. Me parece deplorable, me parece indignante. Todo esto. Qué pena. Seguimos sin tener un país. Por eso los actores, los músicos, los artistas cubanos andan por el mundo deambulando. Porque no tenemos país. Todo el mundo vive en cualquier lugar, pero tienen su país a donde pueden ir y hacer cosas. Nosotros no tenemos. Y por el camino que vamos, yo no creo que alcancemos a tener. Qué pena. Qué pena que pasen estas cosas. Dios te bendiga, mi hermano. Luz para tu espíritu. Y... Nada. Te quiero mucho. Dice alguien por ahí que no hay muerte. Que hay mudanza. Porque el que se muere solo se nos adelanta porque para allá vamos todos. Te regalo este pedazo de canción. Que habla de La Habana. Que eres tú. Te quiero. Volví al mismo lugar. Y el mismo amanecer. Y el malecón desnudo me hizo regalarte un beso. Una canción de nuevo. Yo sé dónde encontrar las penas de una isla. Llena de almas y calles desiertas. Son siete días que no volverán jamás. Segundos que naufragan en la intensidad de una ciudad llena de recuerdos y momentos. Descansa en paz, mi brother. Bueno, pues nada. Hay que seguir, como dijo el filósofo, aprieta el culo y dale a los pedales. No, no, las personas hay que recordarlas también ya cómo eran, cómo eran. Y Carlito era un tipo así súper. Mira, tengo un cuento de Carlito. Un cuento de Carlito bueno para salir de eso. Había un vecino que vivía abajo. Él vivía, cuando vivía en Centro Habana, en la calle Plasencia. Y vivía en el segundo piso. Y el tipo vio que venía gente de los Estados Unidos y eso. Y cogió y llamó. La broma era en el teléfono y que decía. Oye, soy yo. Acabo de llegar aquí a Estados Unidos. Yo trae paquete para ti. Dice. No, no, al vecino. Trae paquete para ti. Yo voy a casa de tu tía Clarita a entregar dinero. Este tipo. No, no, no. No, no, para que sea mi tía Clarita. No. No, 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 no. No, no, no. Oh, esto no tiene tiempo. Yo estoy aquí, Parque Manila. ¿Dónde tú estás? Dice, Parque Manila. Coge. Pero, 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 ¿qué tiempo tú vas a estar ahí? Yo voy rápida. Rápida, George. Yo voy a casa de tu tía Clarita. No, mi hermano. No. Espérame. Espérame ahí. Mira, mira. Coge el taxi. Coge el tourist taxi. Yo pago aquí. Parque Manila. El tipo. Parque Manila. Voy para media hora. Ay, hombre. Llegó el taxi. Él lo vio. Entonces se fue. Cerrado. Ahora. Llegó. El tipo de entrada. Perreo, güey. Oye, soy yo. Estoy aquí, Parque Manila. Digo, me cago en el recontra. Coge tu madre. Claro. Hizo eso. Y una vez. Y citaba un casting. Dice, hola, bueno. Quiero para un casting. Si todos me acuerdo. Mario Iguaz Macea, Enrique Almirante, Enrique Molina. Todos los actores. En el Hotel Plaza fue eso. Para una película. Una coproducción. Italo, española, francesa, colombiana. Dios. Y se llamaba Todos en el olvido. La película. Y fueron todos los actores de Cuba. Todos en el olvido. Se llamaban. ¿Qué hizo eso? Y todo el mundo fue para el hotel. Buscando al Yuma. Claro, claro. Ese era Carlos. Ese era Carlos Mazola. Claro, claro. ¿Qué tú crees, muchachos? Sí, sí, sí. Entonces, imagínate tú. Pero bueno. Ahí está. Ahí se los dejo. Ahí se los dejo. Para que vacilen. Oye, ¿qué calor están haciendo en Miami? Oh, my God. Horrible. Dime eso. Una sensación térmica. Yo sé. Dice, hay como yo. Bueno, yo a veces. Pacho ahora mismo en los huevos tiene una sensación térmica. Vamos al 120. El polvo del Sahara es el que está. Pero ese es el que se mete aquí. El polvo del Sahara lo tienen regado aquí hace rato. No se han descarado, chicos. Óyeme, pero hay un calor horrible. Está caliente, Miami. Bueno, está caliente. A ver, te lo digo. Está metafóricamente. Está caliente de muchas maneras. O sea, los precios de la renta y las casas están calientísimos. Eso está rojo. Eso está intocable. Para que sepa, usted se muda y quieto en base. Y aquí va a terminar viviendo todo el mundo como en Cuba. Es de la gente que viene de Cuba en una casa de dos cuartos y viven ocho. Dos muchos. Sí, sí, sí. Es que es así porque no alcanza. No, no, no. Los salarios siguen siendo los mismos. Sin embargo, los precios siguen subiendo. Eso va a ser, ya tú sabes. El agua del mar es caliente cuando tuvieron un gira. Y está salada, además. Oye, ¿cuándo tú has visto eso? Entonces eso, no se puede ir a la playa. Tú vas a refrescar lo que te va. Sí, es una caldosa. Es una caldosa. No, de verdad que está. Tú sales, oye, me te da. Tú sales y te metes un cosa así a mí como que me apaga el calor. Da dos pasos afuera. Aquí hay muchos cementos. Y harina. Y ladrillo. Y entonces cuando te coges eso. Tiene un manadí. No, la gente corriendo. Cabrera, eso no se nace. Es un mamífero. Es un mamífero. Sí, tú también eres mamífero. Y el que dice que Miami Beach está. Todos los peces están afuera. Están en los bares todos ahí. Cogiendo, pidiendo más cerveza. En el agua no hay nadie. No hay nadie. Qué clase de locura. Qué clase de locura. Bueno, y caliente está también el tema empresarial en Miami. Hay mucha gente, tú sabes, emprendedora, abriendo nuevos negocios, haciendo cosas completamente nuevas. Y eso es muy bueno porque, tú sabes, va creciendo. Aquí tengo hoy una invitada emprendedora. Una amiga que tiene varios negocios. Llegó de Cuba hace 10 años y ahora lo que tiene es un imperio. Tiene cosas de médicas, tiene estética y tiene también de contabilidad. Así que les voy a presentar de mil amores a mi invitada. Además, voy para allá a conversar con ella. Laura Amores. Bienvenida al show de Mijaín Mulcahy. El espejo me dice, guapa, estás en tu mejor etapa. Ahí quieres, sacúdete, que lo malo es un teletón. Ahí está, ahí está. Bienvenida. Bienvenida. Lauri. Por fin, por fin. Ella. Oye, me está invitada. La estoy recibiendo. La estoy esperando de mil amores. Bueno, señores, por primera vez en este show, en el show de Mijaín Mulcahy, Laura Amores. Ahí está, aplauso, aplauso. Oye, Laurita. Bueno, gracias, gracias por. Gracias a ustedes por invitarme. Por venir. Estaba hablando hace un ratito de mujeres emprendedoras, de gente chapalante, de gente que ha construido su propio negocio. ¿Cómo, siempre fuiste así, con mentalidad de negociante o cómo? Sí, sí, de toda la vida. Y bueno, mi madre que me dio el mayor impulso en todo, ¿no? Sí, siempre. Siempre he sido así, chapalante. Quiero hacer las cosas, sobre todo arriesgadas. Es lo que más me ha ayudado a mí en todo esto. ¿Tu esposo también es igual de arriesgado, sí? Él me sigue más bien a mí las locuras, ¿sabes? Sí, él me sigue en toda la locura. Pero me sigue atrás de ti. Dale, chico, camina, coño. No, no, no. Él me sigue. Él me dice, ¿para dónde es, mami? Y vaya a coger. Así como. Y ve, ¿y cuándo? Porque tienes un montón de cosas. O sea, cuando tú dices, si usted no lo sabe, busque ahí en el Instagram de Laura Amores. Se lo recomiendo, ¿eh? Creo que se llama. By Laura Amores. By Laura Amores. Es que lo medio el inglés, me lo tenía que haber dicho. Busque ahí, que manejan esta gente un montón de cosas. Mira, desde la salud, la estética y también la contabilidad. Cuéntame. Así es. Cuéntame cómo es y cómo empezó todo eso. ¿Qué fue primero? Todo esto empieza precisamente con mi negocio de contabilidad y taxes. Lo que yo estudié en Cuba fue contabilidad y finanzas. Entonces, evidentemente, cuando llego a este país, lo primero que hago es querer hacer algo que tenga que ver con lo que sé hacer y con lo que me gusta. Y ahí empieza, pues, mi viaje. Empezamos con... O sea, lo primero fue, digamos, la empresa de los taxis. De la contabilidad y los taxes, así mismo. Entonces, este negocio nos ayudó y nos dio muchísimo pie a tener los demás. Seguido de ese, pues, viene entonces el de la belleza, que es Rose Bella Med Spa. Este negocio comienza con una idea que tuve, pues, de momento. Te miraste el espíritu, yo soy linda, me voy a dedicar a lo de la belleza. No, dije, yo me gusta ser linda y no sé cómo hacérmelo. Pero quiero ser linda por breve, por breve. Sí, sí, sí. Entonces, ahí le propongo la idea a mi esposo y, como siempre, me dice, pues, adelante. Ya teníamos caminando, otra cosa en la mente, pero estaba un poco demorado por papeleo y cosas, que es el negocio entonces... Y cortar un camino ahí correcto. Exacto, que es entonces el negocio de la salud. Tenemos una agencia de home health. Hoy ya es un medical center. Y encima de eso también tenemos un laboratorio clínico completo. De todo, reciben seguros y reciben de todo. Todo, absolutamente todo. O sea, cualquiera, ahí lo puedes tirar, dispara allá, completo. Si necesitas laboratorio clínico para eso. Y no quieres esperar, porque las colas en las colores son grandísimas. Eso es importante. Porque pasan muchísimo trabajo para tener los resultados tuyos, pues, así, al momento. Pues, con nosotros todo eso es muy fácil. Mira, qué bueno, pues, dice, coño, esta gente me saca la sangre y el tiempo. Uno va, yo me acuerdo aquí, aquí hice el cuento, aquí hice el cuento que en Cuba, cuando tú ibas, yo era donante de esto, seguido en Cuba, pero yo me era el pan con jamón. Yo hice el cuento aquí, uno de los shows, que después el pan con jamón fue el pan con encaje, porque que contaba el jamón, lo cortaba así en años y se cortaba los de abogación. Yo conozco a alguien que corte jamón a sí mismo. También en la casa. No, aquí va a haber problema ahí. Oigan, ya saben, si usted necesita un laboratorio clínico, usted está por el área de... Todo eso lo tenemos en Kendal, en el mismo edificio tenemos todos los negocios. Oh, espérate, en el mismo edificio están los taxis, están... El medical spa, está el medical center, el home health y el laboratorio clínico. ¿Qué dirección es? 131, 55, Southwest, 134 Street. Las suites, pues las vamos a ir poniendo una aquí detrás de la otra, pero como son varias suites, pues tenemos varios números. Pero no hay que llamar previamente ni nada, uno llega y dice... Al laboratorio, si tú quieres llamar, puedes llamar, pero con la dirección que te estamos poniendo aquí, pues sencillamente tú vas y te haces tu análisis, no hay ningún problema con eso. Y la parte estética, ¿qué incluye? ¿Qué servicios tiene? Bueno, en la parte estética tenemos todo lo que tiene que ver con el rejuvenecimiento facial. Eso es nuestra primera parte. Hacemos todo lo que es fillers, botox, tratamientos... Espera, 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 no, porque tú me hablas así como si yo supiera eso. ¿Qué cosa es fillers? Los fillers son los rellenos. También los fillers son los que juegan en la pelota atrás. En el fondo. Son los fillers. Vete para los fillers, ¿me entiendes? No, no, no. Bueno, los fillers son los rellenos de ácido hialurónico que se usan para... Las agujitas, eso. Exactamente, para aminorarlas o para eliminarlas totalmente. Sí, porque te necesitas botox. Esas líneas de expresión se quitan con el botox. Y después lo haces. Y después lo haces. Y después lo haces. Y después lo haces. Hola, soy Mijay Mulcahy, el divo de Bauta. ¿Qué es eso? No, 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 no. Los fillers y me tiran una escoba. ¿Es lo que va a hacer o me va a dar pie para tirarme una escoba? Sí, claro, porque te vas a ver todo rejuvenecido, todo bello, así, todo fresquito. Y ese botox que uno se pone, esto ya es pregunta mía boba. ¿Uno se lo hace una vez o hay que hacérselo? No, no, no. El botox tienes que retocarlo cada cierto tiempo. Todas las personas no somos iguales. O sea, todos no los retenemos en el organismo, en la piel, la misma cantidad de tiempo. Por ejemplo, quien hace ejercicio, pues le va a durar menos el efecto. Quien se baña con agua muy caliente, pues yo, también me dura muchísimo menos el efecto. O sea, te lo derrites ahí. No, pero las líneas de, o sea, el músculo vuelve a tener movilidad. Y ahí viene de nuevo con la línea. Claro, con el ejercicio. Esto es bueno, tenemos un amigo en común que ha sido ahí a la parte clínica de, ¿cómo se llama la empresa? De Rose Vela Menespa. Exacto, de Rose. Dani. 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 Esa frente amplia de Dani, de Daytax, no posee ni una línea de expresión. No. Es un muchacho sin el ánimo de tener el síndrome de Ricky Martin, como diría Edith Calderón, de Floreste. Qué bonito ese muchacho. Que brille, te dan ganas de decirle que brille la luna, que brille el sol, que brille la calva. Cuando tiene todo ese, óyeme, qué maravilla. Sí, Dani va siempre allá con nosotros y bueno, ahí tiene el resultado. Tú mismo lo estás viendo. No, no, de verdad que le queda muy bien y se ve muy natural. Yo no me atrevo porque yo soy muy cobarde para esas cosas y los pinchazos y todo eso me da terror a mí. Pero reconozco que es una cosa que ayuda mucho, que para el rollo de la autoestima y todo, hay mucha gente que lo hace y otra gente incluso hasta por salud. Para prevenir también. Es que también sirve para prevenir, exactamente. El botox es una torsina botulínica, eso es algo médico, no solamente se usa estético. El botox te ayuda incluso a relajar cuando tú estás muy tenso, muy estresado, pues se pone en esta zona de aquí atrás y te ayuda, como no, esa zona de atrás también. Tú tienes que poner este botox ahí atrás. Eso también ayuda incluso a los dolores de cabeza. Hay una parte aquí atrás en la que se pone, sí, como no. El lunes vas para allá para... Sí, tú eres Paulito y él en vena. Vamos a tener que poner el boto en vena. No, no, si yo soy de lo mío, tú sabes. Pero, oja, el dolor de cabeza es el de estos. El lunes la tiene a las ocho de la mañana. ¿A qué hora le dice usted? A las diez. A las diez. A las ocho estoy yo marcando ahí como el uno, para que sepa. En qué andar, repíteme la dirección, Laurita. 131-55-Southwest, 134-Street, Miami, Florida, 33-186. Entonces, botox, los fillers. Sí, también hacemos, bueno, pues tratamientos con plasma para la cara. Esto permite, las mujeres que tenemos manchitas, digo tenemos porque yo las tuve muchísimo tiempo y me costó muchísimo trabajo quitarmelas. Esos son unos muchachitos pequeñitos. El plasma se hace, el plasma es algo natural que tenemos todo en la sangre, lo extraemos de nuestro cuerpo, por tanto, y además no tiene riesgo de ningún tipo. Regenera toda la ciencia. Regenera toda la cara. Exactamente. Pues con eso hacemos el tratamiento en la cara, no es doloroso, quizás un poquito molesto, pero es súper efectivo. Y eso te ayuda muchísimo a eliminar todas las manchitas de la cara, ahora que estamos en el verano. Y el sol. O sea, como termina uno después de todo ese sol, pues hay que darse su poquito de tratamiento. También hacemos laser, el laser para eliminar los vellos del cuerpo, laser para remover los tattoos, o sea, la tinta permanente del cuerpo. Ajá. Y también usamos. Eso con varias sesiones, ¿no? Lo de los tattoos. Sí, el tattoo es con varias sesiones. Hay muchas personas que en dos sesiones lo han logrado, pero no todas las pieles son igual. El tamaño. El tamaño, la tinta. La intensidad del cuerpo. Exacto. Y la piel. Siempre el ser humano, no todo el mundo reacciona igual que otro. Eso está bueno porque a momento le dice al cliente, no se le quitó este anillo, es que tú eres de piel mala, viejo. Tú eres de piel mala. Y así la empresa queda, tú sabes. Ahí, perfecto. Pero eso tiene que, yo, bueno, estaba muy de moda. Hay mucha gente que se tatuó hace un tiempo, o no le gustó, o no estaba tan sofisticado el arte del tatuaje. O se aburrió. No, pero hay gente que se lo ha hecho y no. Puso un nombre que llamo. Exacto. Sobre todo. Ya tú sabes. Sobre todo. Mira, el baterista tiene Pepe en la espalda aquí, se lo quiere quitar. Bueno, déjame decirte, muchas personas también que se han hecho las cejas, ¿verdad? Y no le gusta, entonces puedes removerte, pues eso y volvértelo a hacer. Ah, el pigmento ese se puede quitar. Exacto. Y déjame decirte que no lo tienes que tener miedo porque no elimina el vello. Y digo esta aclaración porque todo el mundo tiene el miedo. Bueno, si me hago el laser para quitarme la pintura del ojo, pues me va a tumbar el vello. Pues no. Son cosas diferentes. Es la misma máquina, pero con lentes diferentes y una forma de utilizarse diferente. Bueno, pues tú sabes que tengo una clienta, paso. Sí. Tengo una clienta que es mi mamá. Que le metieron una ceja y quedó. Mimi, si me estás viendo ahora mismo, te lo voy a decir, tú sabes, con toda la sinceridad del mundo. Este dibujo ese que te hicieron ahí, el colorete ese que te tiraron ahí, te lo vamos a arreglar con esta gente. Mimi, te lo vamos a arreglar. Te lo vamos a arreglar con esta gente, coño. Y entonces, no te preocupes que eso no tumbe el pelo ni el palo, oíte, Rini, el tampoco. No hay problema de ningún tipo. Así que, pero voy a llevarte a mi mamá, de verdad. Sí, por supuesto. No voy a decir quién fue, pero fue en Cuba. Y se lo hicieron. Ay. De verdad que mi mamá. Es una línea. Es una línea ahí, yo perdiendo un colorete. Digo, ¿qué coño es eso? O sea, hay una mancha ahí, donde va la ceja. Entonces, yo no sabía que eso se podía remover. Se puede remover y puedes volverlo a hacer, claro que sí. Y ustedes también hacen la parte del microblading ese. No, esa ya es una especialidad de las personas que trabajan la estética diferente. Oh, ya. O sea, nosotros hacemos más la estética médica. Ok, ok. La parte médica. Ya, eso está bien. Porque para eso contamos con un especialista, o sea, con una doctora, que es la que puede hacer ese tipo de procedimientos. Sí, está certificada. Ella está certificada, el local está totalmente avalado, con todas las certificaciones requeridas. Entonces, es la parte médica más bien lo que hacemos nosotros. Y también tienen lo del tratamiento de bajar de peso también. ¿Tenemos? ¿Tenemos también? Sí, tenemos el semaglutide con nosotros. Entonces, pues, te saldría muy bien la cosa porque, como está la doctora, nuestra doctora es bastante exquisita en esto. Y primero te manda a hacer laboratorio clínico, que los tenemos ahí mismo. Tienes el resultado al momento. Entonces, con eso ella va a evaluar tu dosis, cómo te va a ir viendo y te está siguiendo semanalmente en todo tu proceso. Claro, porque hay gente que tiene padecimientos, no lo sabe, va a lo loco, a otro lugar, no acá, a otro lugar cualquiera. El médico no es adivino. Exacto. Entonces, la gente te pone ese medicamento y tú no sabes si eso va a chocar con algo o que tú estás tomando o qué se yo. Exactamente. Entonces, Cati, si te manda a hacer los laboratorios, pues los hacemos en el momento porque todo está ahí. En el mismo edificio ahí en la casa. Ahí está y vas con tremenda tranquilidad. Bueno, pues nada, si usted quiere tratamientos de belleza avalado por la parte médica, un trabajo serio. Si necesita contabilidad, también lo sabe, en el mismo edificio ahí en Kendal, va a ver a esta joven. Oye, aquí hay que traerte, pero para hablar por separado. Claro, por segmento separado. Un segmento para la parte médica, otro para la parte estética y otro para la parte de contabilidad. De contabilidad. Que igual, bueno, los taxes pasaron, pero hay una extensión que mucha gente no ha hecho los taxes hasta el 15 de octubre. Así es. Así que siempre lo decimos, si necesitas algo ahí también, ya sabes, tienes todo en uno. Bueno, esta señorita que está acá se llama Laura Amores y es casada. Sí. Lo estoy diciendo. Usted va y se encuentra con ella ahí, pero el negro está dando vueltas todo el tiempo. Sí. Está dando vueltas y tú preguntas, mami, ¿qué será lo que quiere el 10 que está en la jugada? Está en la jugada para que sepa que lo que estamos vendiendo es otra cosa, ¿eh? No se preocupe, Laurita, gracias mil. Gracias, mi amor. Esta es tu casa cuando quieras o podemos ir allá también y hacemos, firmamos algún proceso para que la gente lo vea. Claro que sí. Por supuesto, genial. Hacer algún evento, remodelar a esta gente, reformar a la banda. Yo quería buscar muchachos jóvenes, pero yo creo que esto es un estirón, aguantan seis meses más. Pero a él hay que estirarlo completo. A Riniere hay que estirarlo para arriba. También. Bien, tú sabes que te podemos estirar, ¿no? Sí, sí. Hacen alargamientos. Sí. Hacen alargamientos, exacto. No, caballero, lo tienes en las piernas. Oye, antes que se me pide, antes que se me pide, ¿tienes un equipo de marketing ahí fuera de serie? Exacto. Por favor, tenemos que mencionarlo, tienes que darle crédito. Sí, por favor. Si no estamos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí, mi equipo de marketing es la mejor de todas. Es Helen, que se ocupa de cada uno de los negocios. Helen Simón. Helen Simón. No, de verdad, y lo veo y es una, es una muestra de manos porque sea mi amiga en lo personal, pero es una persona muy seria y sabe lo que hace. Estás bien. Exacto. Estás bien acompañada. Gracias. Mi amiga. Así que las cosas tienen que salir bien. Hay que seguir pedaleando, que el camino es largo, tú sabes. Todavía queda mucho. No, por favor, si mira, ¿cuántos años llevas tú en este país? Diez. Diez años. Y en diez años, ¿tienes tres negocios? No, son cinco. Son cinco negocios. ¿Me faltaron los otros dos? No, es que el Medical Center, el Laboratorio y el Hong Kong. Ah, claro, claro, claro. Cinco negocios. Entre diez, son cada dos años un negocio. Óigame, esto si no es un récord, es tremendo maveraje para que sepa. Laura, amores, visita. Kendal, tira la dirección otra vez ahí, Laurita, para que la gente vaya. 3155 South West, 134 Street, Miami, Florida, 33186. Te esperamos allí. Te esperamos y te espero aquí pronto. Seguro. Claro que sí. Ya tú sabes. Nos fuimos. Gracias. Besos. Gracias. Oigan, qué día, qué día este para tener sorpresas, buenas sorpresas. Tengo un invitado, ahora para la segunda parte que es un lujazo, un músico cubano fuera de serie, mira, pianista, cantante, violinista y amigo mío, fíjate que dejé lo mejor para el final, un musicazo de verdad. Hemos tratado de coincidir, hemos trabajado juntos en vivo con mi show de stand-up comedy musical muchísimas veces aquí en la ciudad de Miami, pero hoy tengo el placer de tenerlo aquí en mi show de la República Independiente de Santa Clara, el niño de Santa Clara, por primera vez en este show, mi amigo Juan Manuel Capo. Gracias. La necesidad, una dependencia de tus cosas y tu forma de mirar. Yo tengo una enfermedad de ti, mi voluntad no puede resistir, no decido si me quedo, si me voy. Sé que al final tú no eras para mí, pero es que el alma no sabe elegir, perdí la brújula, no sé ni a dónde voy. Este amor es un juego, pero yo me lo he tomado muy en serio. Y ya no hay remedio, porque yo me he vuelto ciego, y voy prendido de tu pelo a donde vayas corazón. Este amor es un juego, pero yo me lo he tomado muy en serio. Y ya no hay remedio, porque yo me he vuelto ciego, y voy prendido de tu pelo a donde vayas corazón, a donde vayas. El dueño de las blancas y las negras, gracias por estar aquí, qué rico, sabrosura. Qué lindo verlos nuevamente, mi gente, seguro que sí. Dice que el hijo pródigo siempre vuelve a casa, así que ahí estamos. ¿Qué es la vida, Juan? Vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por el principio, tú eres obviamente cubano de Santa Clara. De ahí de Santa Clara. De familia de músicos. Sí. Mi madre es profesora de piano de toda la vida, y pianista acompañante. ¿Y tu papá? Y mi papá es trovador, guitarrista de la Nueva Trova y de la Vieja Trova también, sí. Y hoy eso, de toda la vida en Santa Clara. De toda la vida ahí. Mi papá nació en Caibarien, y luego se fue a Santa Clara y ahí ha hecho su carrera. Ha viajado muchísimo, sobre todo cuando yo era mucho más niño, estuvo viajando por Europa, por América Latina. ¿Y tiene temas propios de él y todo? Tiene composiciones muchísimas. Sí, 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 sí. Con ese estilo de la Vieja Trova. De la Vieja Trova y de la Nueva Trova, porque mi papá pertenece al movimiento de la Nueva Trova. Claro, está ahí en la fusión de las dos partes. ¿Y tu mamá profesora de piano toda la vida? Toda la vida profesora de piano, y es pianista acompañante de instrumentistas, por ejemplo de saxofón, flauta, violín, todo esto. Qué bien. Ahí están. Y mi hermano es trombonista. Qué tranquilidad en la casa, chicos. Imagina esa casa que tú llegues. Es un silencio sepulcral. Normalmente, en las casas, las madres le decían a los hijos que entraran, que no estuvieran tanto en la calle, que entraran para la casa. A nosotros nos sacaban. Mi mamá le decía, salgan para afuera un rato. Y si usted se me ha dado por el medio a comer mierda todo el tiempo que el piano… Eso es así. Eso es así. Eso es así. ¿Y tú estudiaste piano? Estudiaste violín. Yo estudié violín. Y el piano, estudié piano complementario. O sea, todo el mundo daba piano obligatoriamente. Y después ya al nivel medio, me interesé un poco más por el piano, de manera un poco más específica, ¿no? Me dediqué más. Y luego cuando me gradué, trabajé lo mismo como violinista, como pianista. ¿Y cuántos años estuve en la música, Juanma? ¿Desde qué edad más o menos, de niño? Desde los 7 años. Tercer grado en Cuba. Desde los 7 años. Desde los 7 años en la Escuela Vocacional de Arte de Santa Clara. Santa Clara es un lugar de muchísimos músicos cubanos, ¿eh? De cultura. Muchísimos músicos cubanos. Sí, sí, sí. Lo que es Santa Clara, Matanza y Ciego de Ávila es una cosa brutal, vaya. Y Jaya Lía. Y bueno, falta Jaya Lía. Y bueno, falta Jaya Lía. Y lo primero que tocaste en el piano que fue Juan. Mira, esto es una canción. Bueno, es una versión, ¿no? Pero es una canción. Toca, toca cuando tú quieras y quita mi paso. Esta es una canción de... Ah, ¿tú dices lo primero que toqué? Que tocaste tú en el piano. Que te aprendiste en la vida, en la vida. Oh, muchachos. Yo te iba a decir la canción esta. No, lo primero que yo toqué en el piano tiene que haber sido algo así como las piecitas estas de... No, a mí siempre me gustó mucho el piano. Yo estando en las... Ah, las cubanas. Las obras cubanas, claro. Si había... Como un danzón o algo así, ¿no? ¿Un danzón? Una onda así, sí, todo eso. Claro, claro. ¿Un danzón este? Agárrame el ton. Oye. Oye, yo he extrañado, yo he extrañado esto contigo, hermano. Oye, Juan. Y que me estás regañando aquí, brother. No, bueno. No me dejas ser, yo no puedo fluir. Es que la gente lo toma en serio. Fluye, fluye. Y pienso yo te regaño. Coño. La gente la regaña. Oye, déjalo. No me gusta como tu esposa de... ¿Cómo es que...? Te humilla. ¿Te humilla? ¿Yo? Cállate, cállate, cállate. En público. Cállate. Oye, no me das cuenta, ¿no te dejaste la blusita hoy? No. La que trajiste, que estaba bonita. Que era de la... Yo lo traje, lo que a mí se me quedó la pegatina. Se te quedó. Porque tengo que mandar... Cuando yo salí, me llamaron. Oye, dejaste la pegatina en la casa, pero... No, yo voy a servir unos medium que tenemos. Que es medium, small. Small. Porque aquí todos estamos creciendo, pero para los lados. Entonces estamos... Medium es pacho, creo que nada más. Te voy a traer el de pacho. Que te queda para así, mangasista. No, yo voy a para este. Mangasista. Como dicen en Colombia, mangasista. Corte princesa. Corte princesa. Corte princesa. Apretadito arriba, aquí debajo, la teta apretada y sale para abajo. Y más suertecito para abajo. Tú sabes, mujer. Se mete... Yo tengo varios pulos del corte princesa. Es cuando Olga lo mete en la lavadora y en la secadora. Sin darse cuenta. Sí, sí, sí. No, sin darse cuenta. Si tú lo metes en la secadora, se te queda al corte princesa. Porque te aprieta aquí arriba y cuando tú lo estiras... De aquí para abajo te hace así. Yo le cuelgo todos los pulos. Es verdad que sí. Es verdad. Yo nunca en mi vida he estado más planchado y más lavado. Para que sea. Para acabar la historia. No se hable más. Ya lo dije. Que se forme la polémica. Ya lo dije. No me importa. No me importa. No me importa. Cállate, no pongas malo esto, brother. Siga echando. Juan. Un tema del viejo. Un tema del viejo que te acuerdes. Un pedacito. Un fragmentico de algo que me acuerdes. Porque la verdad que vaya... No sé, mi papá me está viendo ahora. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Juan Carlos Campos. Juan Carlos, te mandamos un abrazo y toda nuestra admiración, mi hermano. Mira, me acabo de acordar de un temita que hizo mi papá. Deja ver en qué tono es. No lo digas en diminutivo que no buscamos problemas. Un tema. No, un tema. Una canción que hizo mi papá una vez una mañana que nos levantamos. Estaba haciendo... Había que hacer repertorio para un grupo de música tradicional campesina donde él estuvo muchos años, sí. Y decía... Agua. La llave de tu corazón se me ha perdido. Y el mundo en pequeño ha sido desde que no estás aquí. Agua. Las tardes se van haciendo más oscuras. Y al borde de la locura estoy muriendo por ti. Sí, sigue, sigue, sigue. La casa ha quedado llena de recuerdos. Y hasta en los mismos espejos yo te veo sonreír. Estoy muriendo por ti. ¿Dónde quedaron los recuerdos? ¿Dónde las noches que perdí? Ay, que se hicieron los momentos. Si algún día tú regresas, me lo tienes que decir. ¿Dónde quedaron los recuerdos? Qué lindo. ¿Dónde los besos que te di? Ay, que se hicieron los momentos. Si algún día tú regresas, me lo tienes que decir. Qué lindo. Algo así. No quise parar porque quería seguir. Pero esto es un recuerdo ahora mismo que me vino. De hace probablemente quince años o diez y pico años atrás. Qué lindo, qué lindo. Es más que voy a montar esa canción con mi papá. Un soncito riquito. Con la cantidad de mierda que se canta hoy en día. ¿Cómo tú vas a cantar esa música, Juan Manuel? Coño, viejo. ¿Qué te está pasando? Coño, qué canción tan bonita. Qué melodía tan chévere. Se llama Me lo tienes que decir. Coño, ¿y me lo tienes que cantar? Oye, Juan. Tu hijo aquí. Este muchacho hay que hablar de la oreja. Coño, uno pone... El titi me preguntó. Y no voy a cantar eso. Ay, ay, ay. No, no, no. No, y la titi que espere. Que no le puedo contestar ahora. Oye, Juan. Y entonces, tu papá, muchísimos años en el mundo de la música. Entras tú con siete años también. Exactamente. ¿Cuántos años llevas aquí? Ahí llevas casi... Yo llevo aquí y todavía no hace... ¿Cuatro? No, no, no. No hace tres años todavía. Coño, mira, para mí yo te conozco hace cinco años o seis. Todavía no hace tres años que yo estoy aquí en Miami. Y bueno, obviamente, qué estupidez. No te voy a preguntar, ¿por qué te fuiste? Uno se va porque quiere una mejor vida. Claro. Y... Pero cuando lo decidiste, ¿fue así de ahora para luego? O ya querías... Fue realmente en un corto tiempo. Yo quería darle un cambio a mi carrera. Y sentía que todavía podía seguir haciendo cosas. De hecho, yo en estos dos años y medio que vivo aquí, he trabajado muchísimo. Gracias a Dios no he parado de trabajar en la música. Tuve la suerte de que me recibiera un gran amigo de mi padre. Y bueno, mío también, que es Amaury Gutiérrez. Y entonces que yo canto su música. Y entonces he tenido esa oportunidad. Y lo que te quería decir es que he trabajado aquí de la manera... He hecho cosas que en muchos años en Cuba no hacía. No tuviste la oportunidad de hacer, claro. No, y no las hacía. No tenía... Aquí he descubierto cosas que puedo hacer como músico que nunca las hice allá. Y tiene más posibilidades. O sea, el hecho de que te obliga a reinventarte un poco... Exactamente. También te obliga como a llegar a otro nivel, ¿no? Eso es, eso es. Y además me he encontrado con un público súper deseoso de buena música también. Y gente jodida te ha encontrado a algún lado. Y gente jodida también. En el público quiero decir. Sí, ahí, ahí, ahí. En ese mundo, la gente no lo sabe. O sea, la mayoría de la gente cuando usted va a un bar o un sitio nocturno, un nightclub o algo de eso, usted está del otro lado. Usted está viendo el show y usted... Usted se ha tomado... Porque en el segundo whisky usted murió la puerta. Y la mujer está al lado, la Germu. Papi, ten cuidado que te estás. ¡No te estas las gratis! Entonces, de ahí abajo usted no se ve, pero de arriba eso se ve heavy, Yuri. Muchachos, eso de arriba es una... en algún momento. Claro, muchísimas veces y hay personas que yo he estado con el violín eléctrico me han dicho que vaya para el lado de ellos, pero no puedo por el cable y entonces es una cosa comiquísima. Préstame un violín, déjame tocar. Tú sabes que nosotros hicimos, no me acuerdo, no, yo creo que no fue Rey, a ese toque. Yo no hago mucho estas cosas de privadas, eventos privados, no me gusta, no me gusta porque la gente se pasa a tres pueblos y no pasa súper bien y todo, pero es un complique, siempre es un complique y uno queda en una situación incómoda y fuimos una vez que eran 24 de diciembre. Un frío, brother, en una piscina con un chiflón que llaman en Colombia, que se te cuela por la parte del culo así, un chiflón. Tú sabes lo que digo, lo que digo, Pacho, que tú estás y ese frío que viene de un lado que venía oígame ese hombre, ese muchacho, señora, con esos pinchos congelados, tocando y era, tenía una caída, el escenario era como para atrás. Te lo juro, no estoy exagerando de nada. Creo que era Adrián el baterista. Adrián estábamos. Tocamos y había un muchachito que nos tenía loco, todo el show. Oye, a me echarle un toque, a me echarle un toque, a me echarle un toque, como si fuera, déjame tocarle el piano. Y yo disimulando, no, tú sabes, para que con los clientes y todo. Y al final ya a mí se me ocurre, pero yo, para quitarme el tipo de arriba. Bueno, y ahora, qué sé yo, Pepito. Y se sienta Pepito, y esta gente estaba tocando creo que en funk, Pepito estaba tocando creo que en rock and roll. Era divorciado completamente. Era una magia maravillosa, cómo fluían los dos estilos a la vez. Se acaba la canción y digo, bueno, hasta aquí ya, porque lo puse al final para terminar el show y para recoger y para irnos. Y dice el tipo, no, 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 espérate, espérate, que es que estaba frío. Déjame calentar. Ahora es cuando es. Quité la paqueta. Dijo, mira, por favor. Vámonos para el carajo aquí. Ahora es cuando es. Es increíble. La gente se mete en la película a disfrutarlo. Y con el violín me imagino que es. Sí, a la gente le gusta mucho, le llama mucho la atención. ¿Y te ha tocado eventos privados eso, hombre? Sí, cómo no. ¿Y te va bien? A mí me pueden llamar, me pueden llamar. Pero claro que sí, a mi número de teléfono, 786-561-8218. Repítelo, repítelo. 786-561-8218. Cualquier cosa hacemos. Llevamos el piano, llevamos el violín. Si usted quiera que amenicemos con algo romántico, Juan Mabá también. Ahí tenemos poemas y canciones y de todo. Se tira, se cierra como una lata de leche condensada. Claro que sí. Y tira algo ahí, Juan. Tira algo ahí en el violenchelo. A ver, chico. En el violenchelo. A ver, chico. Mira, para que tú veas lo que es esto. Papi, llegó la música. Déjame hacerte un pequeño solito ahí que... La música. ¡Gracias! 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 Ya usted sabe, el número está ahí en pantalla para las contrataciones privadas. Si lo quiere individual, si lo quiere el dúo, si quiere el trío. O sea, Juan y los dos instrumentos. Que se sepa que hay trío también. Juan y los dos instrumentos. Ahí estamos completos. Juan, ven acá. Entonces, ¿vienes tú de Cuba hace tres años, digamos? Van a ser, todavía no. Tres años, pero vienes solo y tú tienes... Sí, exactamente. Sí. Tu familia. Sí. Se quedó allá. No, sí. Ya vino, pero... Exactamente. En el momento que tú saliste. Yo vine solo. Exacto. Estuve aquí un año y siete meses. O sea, solo. Y al cabo de ese tiempo, entonces, pudo venir la esposa mía con mi hija, con la niña mía. ¿Qué edad tiene la niña? La niña cumplió, ahora este mes que pasó, cinco años. Oh, my God. Y está aquí ya, súper adaptada, súper bien, súper feliz, súper contenta. Y hablando de un clínico ya ahí. Ya dice sus cosas. Enseguida empiezan a... Claro. Y están ahí de lo más contenta. Y te dio gurísimo, imagino, cuando venimos acá. Bueno, imagínate tú, sí. Con ella chiquitica. Imagínate tú, sí. Aquello fue tremendo, pero ya yo sabía que venía una cosa para Cuba que era terrible. Y no la quería primero para ella y luego para nosotros, para mí, para mí. Ella no tiene nada que ver con la música, tu esposa. No, no. Ella ha estudiado en la universidad, allá en Santa Clara. Ah, buena. Una persona muy inteligente, muy preparada. Ya está aquí, insertada, trabajando, súper bien. Y si le va el único defecto que tiene la muchacha es que es marido. Es como Olga. ¿Cómo le pasa? Es lo único. Lo demás, lo demás es perfecto. Si le quitas eso, es perfecta. Ven acá y a esa sensación así de tu hija. Si yo te digo tu hija, ¿qué canción te viene a la mente? Bueno, pero yo tengo una melodía que le hice a mi hija, que fue un programa. Fue la música de un programa que hice en Cuba, que decía así. No. 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 Dos Lucianas aquí en este piquete ya. Dos reinas Lucianas. La Luciana tuya, Pacho, por ahí tiene tres, cuatro años también. Seis. Seis años. Déjeme, estoy yo con el tiempo. De verdad. Lucy, beso gigante, mi amor. Aquí estoy con tu papi aquí y te mandamos un beso grandísimo. Ojalá nos estés viendo. Oye, Juan, ¿dónde te estás presentando aquí ahora? Te has presentado en mil lugares. Tenías una peña por ahí por Sunset, pero sé que la cambiaste. ¿Dónde es ahora? Mira, esa peña es todos los miércoles. Se llama La Peña de la Canción. Y es un espacio que hago junto al maestro Rey Casas. Que, bueno, un músico tremendísimo. Y tenemos ese espacio que va a cumplir ahora el próximo mes un año ya de creado. Todos los miércoles. Entonces ahora ese espacio que antiguamente era en Café Bolero, ahora ese espacio está siendo en Real Café. Se lo recomiendo a todo el mundo en la calle 8. Es un espacio súper lindo. Es de bohemia, de bolero, de descarga. Los músicos se suben, cantan, tocan con nosotros. El que quiere recitar, hablar, es un espacio... Se ha abierto ahí a la... Sí, sí, sí. Bien abierto a lo que es el nombre de Peña. Exacto. Por eso le pusimos la peña de la canción. ¿Y un año llevan ahí ya haciendo? Va a ser un año ya. Primero era en Café Bolero y ahora hace unos meses está haciendo en Real Café. Y se mueve bastante, aunque sea miércoles. Se mueve siempre. Tiene un público que el día que nosotros no vayamos nos van a salir a buscar. El miércoles que nosotros no vamos ellos salen a buscarnos con la policía. ¿Y a qué hora suele ser? Eso es de 7 a 11 de la noche. Bueno, pues usted lo sabe. En Real Café de 7 a 11 de la noche, los miércoles. Todos los miércoles. ¿Sabe? No, ¿qué hay hoy? Quiero salir. No sé qué hay. En Real Café. Rey Casas y Juan Manuel Campos. En la 96 y la 8 calle, el Southwest. En el fondo, en el shopping, delante está Añejo. En el fondo está Real Café. Ahí usted lo ve ahí. Sin problema ninguno. Si no lo busca en Google, que ahí le aparece la dirección, tiene parqueo de sobra. Y estoy seguro que ha pasado una noche fuera de serie con estos dos monstruos de la música. Oye, Juan, sí. Pregunta técnica. ¿A cantar con el piano, a hacer estas cosas? ¿Ya lo hacías allá así por trabajo? ¿O fue una cosa que apareció aquí en Miami? No, no. Esto lo hacía allá. De hecho, en Cuba yo tenía un grupo. Tenía un grupo donde hacía muchas versiones y mucha música fusión. Y ya yo estaba tocando el piano y cantando. De hecho, antes de yo venir para acá, grabé un disco que no ha salido pronto. Espero que pueda salir, estando ya yo aquí. Es un disco que hice con ese grupo, que recoge temas de la vieja trova cubana, pero con versiones modernas. Modernas, exacto. Sí, bueno, la música en Cuba durante toda la vida, pero en los últimos años ha sido muy fusionada. Tú sabes. Exactamente. Aquí estamos trabajando con el reggaetón cubano, con lo que es la música confusión. Que es que cuando uno sabe si es música o no, es para confundir. Esa no es la de Juan Manuel. Esa es otro estilo. Pero se oye, te oyes bien, ¿no? Aquí te oyes bien. Perfectamente. ¿Quieres que te diga por qué? ¿Por qué? Por ALB Entertainment. Déjame decirte, porque somos diferentes. Albert Sweet. Albert Sweet. Óigame, ese hombre que tiene el azúcar siempre por el cielo. Me recuerda a Karila Oliver, Laura. Vio un dulce guayaba y dice, si te toco con la punta de mi dedo, me descompenso, a lo mejor. Me descompenso. Óigame. ALB Entertainment. Porque somos diferentes. Ahí está. Si usted quiere y necesita para un evento 50 personas, 100 personas, llame ALB Entertainment. Un DJ, ALB Entertainment. Una banda musical, ALB Entertainment. Albert Sweet. Ese que yo le digo siempre, que sueña con Celia Cruz y se la aparece en la noche y le dice, ¡Azúcar! Y cuando él se la mide, la tiene en el cielo. ¡Alber Sweet! ¡Ese es el cielo! ¡Ey, Albert! Oye, Juan, y ya acomodaste todo en la casa con la familia y todo. Tú eres bueno para las cosas del hogar. Digo, decir, para cuando lo que es colgar los cuadros. Televisores. No tienes cara a eso. Yo te pudiera decir que sí, pero ¿pa' qué? Te tengo la solución a eso. ¡Hanguín 360! Fíjate. ¡Hanguín 360! ¿Cómo estás? ¡Hanguín 360! ¡Hanguín 360! ¡Hanguín 360! ¡Hanguín 360! ¡Hanguín 360! A César, el flaco César lo llama. Te cuelga un televisor con el aparato en la pared. 99 dólares. Y te regala el aparato. El segundo televisor, 49.99. Y te regalan el segundo aparato, dos aparatos. Por falta de uno, vea, aquí nadie regala nada. Y te regalan dos aparatos. ¡Dos! Los cables por dentro, el chirro. Que si la lamparita. Que si las luces de arriba. Que si esto, las paredes ornamentales. Las cosas que quieres decorar dentro del hogar. Todo, absolutamente todo, te lo hace ese señor. Llame a ese flaco. No lo haga usted, que usted no sabe hacer eso. Llame a Hanguín 360. Dale. ¡Hanguín 360! Oye, qué maravilla, qué maravilla. Y bueno, por supuesto, tengo que invitarte. Te voy a invitar con tu esposa y con Luciana. Al mejor sitio de comida cubana aquí en... Tenemos que ir, fíjate, promesa hecha. Ya está. Promesa hecha. Y a tu esposa, ¿cómo se llama tu esposa, Juan? Daniela. Daniela, promesa hecha. Cuando tengas hambre y quieras acordarte de tus raíces. De lo que te gusta. Te voy a invitar. Y vamos a ir. Voy. Ahí va. Por el paraíso tropical. Allí te van a regalar. Mira. Una pizza familiar. ¡Hala! Por lo que yo sé. Voy a llevarte allí. Al paraíso tropical. Y cuando vaya, me vas a decir, ¿sabes qué? Voy a volver. Paraíso tropical con tres. Tres, tres sedes. La primera. La primera sed aquí en la 16. Se trae la 49. El Westland Mall. En el medio de Jalía. Paraíso tropical tiene su sede. Matriz. Está también la de Pal Avenue. Y en Miami Lakes. Tres, por falta de una. La mejor comida cubana que usted puede encontrar. Solo en su casa. Y ahí es donde usted se la come. La verdadera comida cubana. Y la pizza cubana. La exclusiva. La única. La inigualable. La que se dobla. Como el pinó, porque yo digo. La que viene caliente. Y chorreando el queso. ¿Y el queso hace? Chuan, chuan, chuan. Paraíso tropical. ¿Y el queso así? Sabe, te juro. Paraíso tropical. ¿Y el queso? ¿Y el queso así? Paraíso tropical. Muy bien. ¿Viste cómo ha avanzado, Juan? ¿Viste cómo ha avanzado? ¿Cómo estoy, chacho? ¿No? ¿Estás? Tú vocalizaste. Tú vocalizaste. Baja. Baja de la jaula. ¿Qué es esto? Eso es para vocalizar. Pepe, Pepe, Pepe. Como el tatuaje que tiene Reiner aquí en la España. Ay, no. Pepe. Era un tatuaje de un novio que tuvo aquí en la España. Pero eso ya pasó. Eso ya pasó. Ya pasó ya. Oiga, y se la hicieron acá. Pobrecita, la gente se lo va a creer. ¿Qué importa es eso? Si usted quiere ver el tatuaje de Reiner, le voy a poner una cuenta de Cell para que deposite. Y después que tengamos una cifra de 50 mil dólares, vamos a poner para... Para... No, ahí se le recogen el dinero, se pone, querido Pepe. Ahí pone casualidad. No. Y después Juan más dice, Pepe no tiene un hermano. Dice, para meterle nombre. ¿Cacho? 50 mil gañas. ¿Estás loco? Mira los pestañazos que está echando reestrepo. Mira, mira. Así, mira. Bajando la ventana, ¿eh? Parece Madeline. Cortinas verticales, horizontales. Oye, Juan. Dímelo. Una, algo de lo que hacen en la descarga. ¿Algo de la descarga? Un pedacito, un pedacito. Acuérdate que YouTube nos envenena. De lo que haces con Rey de esa noche. Bohemias. Toco mucho violín ahí, porque Rey, como está en el piano, muchachos, ahí formamos una descarga, que eso es buenísimo, buenísimo. Tú has compartido, ahora que dices lo de Rey, me acuerdo, y ahí está a Mauri Gutiérrez con un montón de artistas. Aquí también, hasta Falete, ¿no? Sí, cómo no, cómo no, exactamente. ¿Cómo llegaste a hacer eso con Falete? Con Falete tenemos pendiente hacer una colaboración que vamos a hacer. Sí, Falete me conoció por las redes sociales, por unos videos míos. Yo cantaba, grabé una canción de Pablo Milanesi, entonces le gustó, se interesó, y a partir de ahí hemos tenido contacto. Y me ha apoyado, me ha hecho muchas promociones. Con Gema Corredera también. También, con Lázaro Horta. Lázaro Horta, Lázaro tuvo aquí hecho. Muchos artistas aquí que al final, lo más lindo es llevarse súper bien con todo el mundo y poder hacer esto de la música así. No, pero y tranquilamente, sin ningún tipo de competencia, porque al final, o que lo sea, si la competencia es sana y la gente tiene buena onda, va a fluir y el resultado va a ser muy bien. Mira, te voy a tocar un pedacito, una descarquita, que además hacíamos contigo en tu show. Dale. Oye, la comparsa. Solo me alienta el deseo, divina de hacer de mía. No me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Y es que la niebla actual de los años, mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. No me ofrezca. No me ofrezca. No me ofrezca. Es una falta de respeto. Ofrecerme eso. Es ahí en el al. ¿Quién tú te crees que soy yo? ¿Un mercenario? Y ahí lo tiró. Y se fue. Así, Raul. Y ahí puso, lo puso ahí. ¡Pla! Sobre la mesa. La gente que me conoce sabe que yo no soy así. ¿Qué cosa, compadre? No, pero ¿estás que están pagando mucho? Sí, hay un exceso de cash en los sitios. Sí. A lo que quieras que tú vas a decir, por el dinero no te preocupes, porque dinero no hay. Así que ven, da la vuelta y ven. Oigame. Pero mientras tanto, y si quieres entretenerte, doy una vuelta por mi canal. Métete en mi canal. Siempre te lo digo. Métete en mi canal. Mira las historias de Uber. Mira la descarga que sale todos los domingos aquí. Tenemos que invitar a Juanma a una descarga. Oye, sí, compadre. Sí, sí, claro que sí. O uno te invita para tirarla aquí en estéreo. ¡Uy, yeah! Y mire, por favor, martes y jueves a las 8 de la noche, el show de Mijail Mulcahy. Síganos en nuestras redes sociales. Arroba soy Mijail Mulcahy en Instagram, en TikTok Mijail Mulcahy, en Facebook Mijail Mulcahy, Olga Tomás 92 en todas las redes sociales, Raúl Morera, arroba Raúl Morera. Siempre lo digo, en TikTok aparece un muñequito medio gay y rosado. Es Raúl. No es un perfil falso. No vas a pensar que no es él. Después de viejo, a uno le dan por esas cosas. Reynier Guerra, Reynier Drum, ¿no? Ahí está también. Juan Manuel Campos. Juan Manuel Campos en todas las redes antisociales. Ahí ustedes. Síganos, 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 por favor. Que se enteren. Acuérdense, todos los miércoles Real Café, si quiere descargar, tiene que ir a ver a este señor con Rey Casa. Que le mandamos un beso y un abrazo ahí también. Ahí está. Entonces, pues nada, todo se ha dicho. Yo voy a cerrar con una canción. ¿Puedo pedir yo hoy? Para cerrar con un temita. No sé, se me dio de pronto. Estoy hoy como sensible, sensiblón así. Me da... Sí, ¿qué quieres? Oye, tú dices, yo había un chiste. Había un chiste en la escuela, dice, ¿qué quieres? Y si te respondo, tú hablaste ahorita de Tierra Abraba y siempre se me acuerda de todo. Oh. Cada vez que dices Tierra Abraba, como que... Yo hacía, mi persona se llamaba Lungo, yo era guajirito, yo en esa época era joven, bello y estúpido. Ahora, perdí las dos primeras cualidades. Sí. 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 sí, perdí la belleza y la juventud. Pero, incluso el otro día, señora, me pasan unas cosas increíbles. Aquí, estuve aquí en Trey County Driving School, grabando donde la mujer me dijo, ¿te conocí? ¿Por qué hablaste? Oh. Sí, muy cariñoso. Me dijo, o sea, que parece que me vio el colchón meado, ¿sabes? Porque yo dije... No. Es como diciendo, ¿estás desbaratado? Niño, ¿pero sí que te pasó? A mí me han dicho eso y yo digo, pero, y por lo general el que te dice eso te ha vuelto mierda siempre. Oye, mi niño, pero como tú has cambiado. Y ahora, a los 50 años, cuando yo hice esa novela, tenía 20 años. no. 20, yo era la mitad de lo que soy yo. Entonces, era un personaje que hablaba todo el tiempo de su abuela y su abuelo y los personajes de los abuelos no salían nunca. Esa era genial, esa idea. Esa era la escritora y la directora. Y si un hermano me acordó de un día me dijo, ¿tú nunca vas a decir un texto como yo lo escribí? Y yo le dije, sí, pues sí, sí, claro. Profe, le decía, sí, 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 Pero bueno, en fin, es un defecto que tiene uno. Con los que hay que arrastrar. Pero yo trataba de mejorarlo. Y el personaje muchas veces hablaba cantando décimas campesinas. Y mi abuela, a mí me criaron mis abuelos de verdad en Bauta. Entonces llegó un momento en Bauta, la gente se mete tanto en la película que la gente pensó que los abuelos de Lungo eran mis abuelos de verdad. Era un rollo, vaya, yo iba a Bauta en esa época a casa de mis abuelos y fui con un amigo español, el padrino de mi hija, Carmelo, Chibi, cariñosamente le decimos, y me acuerdo que Carmelo ven y decimos, joder, qué agobio, macho, qué agobio, parecían los Beatles. Afuera estaban todos los pueblos, y aquí era la verena, y aquí era la locura, en esa casa el pueblo entero, joder, qué agobio, macho, joder, qué agobio, o sea, parecían los Beatles, era todo el fucking pueblo afuera. Y yo era, yo era el que cantaba, cantaba una que decía, yo soy, ¿usted es ese? señor Ruperto, sí señor, yo soy ese tal, pues yo lo vengo a buscar para la sección de los muertos, muertos, déjase el proyecto, no vengas donde no voy, mira que traigo un convoy para llevarte mañana, no sigas con la jarana, no vengas porque no voy. Y había, y me acuerdo de que otra que decía, al capintero Narciso se le murió la mujer, y como era su querer, otra de madera hizo, fue tanto que él la quiso, que la puso en la alacena, y ella sin dolor ni pena, acaer se lo mató, y por eso digo yo, mujer ni de palo es buena. Ahí está. Entonces, bueno, pues nada, ahí con este repentismo, y con esta mezcla cultural, gracias Juan. Oye, gracias a ti, a ustedes. vuelve a tirar el teléfono ahí para las contrataciones, para la gente que te quiera contratar. 186-561-82-18. Ahí estamos. Te manda las especificaciones, si quiere que vaya vestido, si no quiere que vaya, en fin, se le tiene, como se dice en Colombia, pida por esa boca que se le tiene, mi hijo, se le manda el encarguito a la casa, con el violín, con el piano, con la pinola, con lo que quiera, con lo que quiera, no importa, los tiempos están difíciles, y hay que buscar el billete, como venga. Me voy, ya sé lo que quiero, Baime, ya sé lo que quiero. Mulata, quiero Mulata, de Raúl Paz. Arriba. Ahí está. Usted, cuídese mucho, cuídese mucho, no se meta con nadie, para que nadie se la meta. Y a lo mejor un día de esto, por ahí nos vemos. Chao, Dios los bendiga. Laos temblores de adentro, por el camino canta un monero, y el que pensaba, cantarle primero. Y entre paredes de un cuarto viejo, perdidos allá por el centro, murió su corazón y le dijo, la vida es un juego, un juego. La vieja en bailar, un tremendo lío, ¿por qué mirar? Si la dejan bailar, si la dejan, un tremendo lío, ¿por qué mirar? Mulata, de Raúl, de Mulata, de Raúl, bailar, bailar. Un beso de ella es como una nube en un callo, que sube, que sube, que sube, que sube, como ella hay poca gente que vive, que sueña y que ríe, pero hay que encontrarla. Le rompió la luna y el viejo, se compró, perdidos allá por el centro, con su risa grito en silencio, la vida es un juego, la vida es un juego, un juego. La dejan bailar, un beso de ella, ¿por qué mirar? ¿por qué mirar? La dejan bailar, un beso de ella, ¿por qué mirar? Mulata, de La, de Mulata, de La, bailar, bailar, El huracan bailar, de El huracan bailar. Música 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 Música